Todos a comentar en este video. Los dos comentarios que tengan más me gustas. Los dos comentarios que tengan más me gustas. Esos los vamos a enviar ya sea el cortamarcos o el multitor. Así de fácil. Así que ya saben. Hay que compartir el video. Hay que verlo. Díganle a sus camaradas. A sus familiares que vean el video. Y le den me gusta a su comentario de ustedes. Para que puedan ganar. Y si es que ustedes no necesitan. Ahora sí que la herramienta. Porque esto es más para los que trabajamos en piso. Pero si tú no trabajas en piso. Para llegar a ganar. Te podemos enviar el dinero del cortamarcos. O el multitor. Esto viene con su cargador. Con su navaja. Su mochila. Todo todo. Bien equipado. Así que ya saben raza. Hay que mirar el video. Y hay que compartir. Y a comentar. Y ahí estamos. Suerte.